Somos amigas de muchísimos años. Yo venía siempre a Coscón, a casa de mi hija, y cada vez que venía, lo primero que hacía era llamar a el Sira, a Chira como le decíamos, y nos juntábamos a conversar. Era encantadora, siempre positiva, y realmente ha sido una pérdida muy grande para todos nosotros. ¿Cómo describiría usted el ánimo de ella, su disposición? ¿Era una mujer activa? ¿Cómo la describiría usted a el Sira? Muy activa. Incluso a ella le encantaba la naturaleza, le encantaba pasear. Salíamos a caminar muchas veces. ¿Por aquí, por el barrio, en Concona? En el barrio, sí, salíamos a caminar. Le gustaban también, igual que a mí, los gatitos. Y fuera de eso, también ella sabía maravillosamente algunas recetas de cocina. Y también teníamos otras conversaciones. Por ejemplo, hablábamos de nuestra juventud, de cómo habían cambiado las costumbres. Por ejemplo, ya existe la palabra de honor. En nuestra época, la palabra de honor valía más que una ley. Y lo comentábamos siempre. Ella estaba al tanto de todo lo que sucedía, pero siempre en forma positiva. Había jamás una relación mala con nadie. ¿Ningún conflicto? No, ningún conflicto, jamás. ¿Cómo fue cuando usted se entera de esta situación ese domingo, Día de la Madre, además? ¿Qué pensó en ese momento? Yo pensé que no podía, nunca creí que esto iba a durar. Yo pensé que alguien, tal vez, por casualidad, la había tropezado, se había tropezado con ella, o la habría impactado con su vehículo, y se la habría llevado para sanarla. ¿Centro asistencial? Claro, eso pensé. ¿Y aparecer en la tarde, en la noche? Eso pensé. Pero jamás he pensado que es para raptarla y pedir un rescate. Eso no lo puedo. ¿Pasó por su cabeza? No, no. Ni menos que ella se haya dirigido hacia el canal, porque ella era muy cuidadosa. Cuando salíamos a pasear, era muy cuidadosa para atravesar las calles. Aquí hay zonas que son en subida o en bajada. Bajábamos con todo cuidado. Y ella, no creo que haya tomado la decisión de dirigirse al canal. No tenía por qué. Al canal de regadío. Al canal de regadío. Aguántame un segundito. En el estudio está Karen, José Antonio, Gonzalo, Natacha. Otros invitados que quieren también opinar. Estamos con Lucía, con su nieta. Está también otra nieta acá presente. Muchachos, los escuchamos. Bueno, yo, nada, estaba pensando en lo que ella decía respecto de cómo ha cambiado la vida y esas reflexiones generacionales que son interesantes. Quería preguntarle a la señora Lucía, ¿la señora Elcira tenía problemas de movilidad? ¿Le costaba caminar? ¿La notaba con algún tipo de restricción por la edad? ¿O era una mujer ágil, rápida? Estoy pensando si pudo haber caminado un poco más o en realidad tenía dificultades para caminar desde el punto de vista físico. ¿Cómo la veía ella? José Antonio me pregunta, José Antonio me pregunta, usted que era amiga de ella, que era vecina, si ella tenía algún problema de movilidad, si podía caminar tranquilamente. Ustedes decían que salían a caminar por acá, por el barrio en Concon. ¿Tenía algún problema de ese tipo? José Antonio, algún pequeñísimo dolor en la rodilla tenía, pero subía con mucho cuidado, al igual que yo, y yo no notaba que tuviera ningún problema de movilidad. Y era muy independiente en todo sentido. Por eso no es raro que ella haya ido sola al baño, porque lo normal es que como es un asunto privado ir al baño, uno no pide ser acompañada. Y ella podía moverse tranquilamente sola. Era un baño, como nos ha dicho la familia, que estaba muy cerca del salón donde ellos estaban almorzando. Ahora, Lucía, ¿qué piensa usted de todo esto? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? Usted que conoce a su amiga, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, pienso que cuando ella salió del baño y no pudo regresar al comedor... Porque la puerta estaba cerrada. Cerrada. Pensó, voy a ir, voy a caminar hasta el estacionamiento y voy a volver caminando por el mismo sector donde entramos. Para poderse ubicar, porque no conocía el lugar. A mí me habría pasado lo mismo. Yo me dirijo a un lugar que conozco y de ahí voy devolviéndome para ingresar al comedor. Nunca jamás pensé ni pensaría que ella abandonó a su familia. Además, estaba almorzando y era una persona absolutamente consciente. Entonces, no se iba a parar y dejar a toda la familia en el comedor y ella mandarse a cambiar a otro lado sin terminar su almuerzo con su familia. Eso no lo habría hecho jamás. Claro, la familia descarta que aquí, ellos como hipótesis, ¿no es cierto? Que aquí pudiera haber ocurrido un accidente, como lo planteó en un momento la Fiscalía, porque es claro que si hubiera ocurrido un accidente, habría algún indicio de ella en el lugar, en ese fondo, en el estacionamiento o por los alrededores. Pero no hay nada. Por lo tanto, la familia se inclina más porque aquí podría haber ocurrido una intervención de tercero. Entiendo que usted también está en esa línea, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo pienso que alguien, por casualidad, quizás, tropezó con ella y la botó, o bien, por casualidad también, movió su auto y la pasó a llevar. Entonces, en vez de asumir su responsabilidad, la subieron al auto y se la llevaron para curarla de sus heridas. Y están pensando que cuando ya esté totalmente sana, la van a devolver. Porque si fuera a raptarla para pedir dinero a cambio, ya lo habrían hecho. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes conversaron con la señora Elcira? No sé, tomar once, qué sé yo, la conversación, algo que conversaron en particular. Justamente, unos días antes, Mimi le había organizado un té con todas las amigas. Y vinimos aquí a tomar té. Estuvimos conversando de todas. ¿En esta casa? En esta casa, sí. Un montón de amigas y un nietecito, Agustín. Creo que también estaba Carlita, no estoy segura. Pero, en todo caso, éramos bastante gente. Y, como siempre, fue muy entretenido, todo positivo. Nunca un comentario negativo sobre nada. Y, si había alguna noticia que comentar que no fuera agradable, Chira, con su optimismo de costumbre, decía, pero esto va a mejorar. No cabe duda de que va a mejorar. Y todos lo esperamos así. Hablábamos de música también. Y a quién le gustaba la ópera, la música de nuestra América. En fin, había muchos temas, pero todos agradables. Nunca un tema negativo. Entonces, la verdad es que la echo mucho de menos porque la personalidad de Chira es difícil de encontrar. Una persona que siempre era positiva y siempre te alegraba la vida. La echo de menos, Arti. La echo mucho de menos. Gracias a su amiga. Espero que aparezca así. No me cabe duda de que... No sé por qué siento que ella está viva. Lo siento así. Ojalá. Se espera. Lucía, le quiero agradecer sus palabras. Nos unimos a esa esperanza, ¿no es cierto? Que todavía todos guardamos, ¿no es cierto? De que esto pueda llegar a buen puerto. Así que muchas gracias, señora Lucía. Ojalá que sea así. Dios lo quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a la familia, gracias. Muchas gracias. Y Carla, bueno, lo mismo. Esperemos que las investigaciones sigan avanzando. Este dato nuevo, ahí habrá que ver. Y la esperanza de las familias de tener un antecedente que indique dónde está María Ercir. Exacto, es lo que todos esperamos. Estamos desesperados, angustiados. Ya no aguantamos un día más y mi abuela, sin saber de ella, ¿qué pasó con ella? Lo último que sabemos es que estuvo en el estacionamiento del Fundo Las Tórtolas. Ahí se le pierde el rastro. Y la verdad, ha sido tremendamente difícil para la familia. A veces la sentimos como que está aquí con nosotros, que va a aparecer. Ayer nos juntamos para el Día del Papá. Y yo, en todo momento, pensaba como que iba a aparecer. Como que casi que sentía su voz, porque ella llenaba aquí mucho espacio. En esta familia, sí. Bueno, muchachos, es el sentir, el deseo, la esperanza de una familia acá de Concon que espera saber qué es lo que ocurrió con María Elcira Contreras. Y por supuesto, nosotros nos sumamos a ese sentimiento y a esa esperanza. Saber qué es lo que ocurrió con María Elcira.